¿Cómo dibujar un poni con Zeti? ¿Cómo dibujar un poni? 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 Gracias por ver el video. Con un lápiz borrador o con un borrador, borremos las líneas que no vamos a necesitar. Por ejemplo, esta. Voy a ilustrar todo su cabello de color rosa claro. También su cola se ilustrará del mismo tono rosa. Con otro tono de rosa más intenso, comenzaremos a darle forma a su cabello. Y con otro tono de rosa, ejemplo rosa magenta, terminaremos esta parte del cabello. Y así haremos todas las demás puntas o bucles de su cabello y su cola. Ilustraré su corona con color oro o dorado. Las perlas de la corona serán rosas. Borraré ligeramente las pestañas para remarcarlas de un color acuamarino. Ahora las remarcaré. Pondré un leve color menta arriba de su ojo, en su párpado. Iluminaré un poco de azul deco debajo de su oreja. Iluminaré su rostro con un poco de lavanda. Iluminaré su labio con lila. Pondré un poco de oro en sus patas. Dibujaré algunas pecas de colores sobre sus caderas. Esto es el confeti. Ahora, cuidadosamente, marcaré todo el contorno del pony, con un color negro. También la corona y sus perlas. Ahora, marcaré con un color rosa púrpura todo su cabello y su cola. Y así terminamos nuestro pony confeti. Espero te haya gustado el video. Te veo en mi próximo tutorial dibujando un pony. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!